Comprende al control Comprende al control Y pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda Ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas Conmigo te topas, payaso con ropas No estés tan tranquilo, que pronto te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los ojos Detente y comprende lo que te conviene A mí no me mientes, ni peles los dientes Me comprendes, Mendes, no sé por qué no entiendes Que en este momento tú no me sorprendes Harto estoy, de que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil, pues corto corriente Ambiente, ardiente y puño en la frente Humo que sube y no es suficiente Pues si te explico, aplico el porqué de este vicio No habrá más respuesta, solo acertijo Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso Sé que acabará algo seguro Te elijo, te traigo en la mente Solo de repente, no juegues conmigo Te trueno la frente No cocos y locos, son muchos a poco Saluda al lodo, conservalo todo No es sencillo estar parado en el piso